Me encuentro en Plastic Recycling LATAM, es un congreso especializado en reciclaje de plásticos en México. Se está realizando hoy en el Hotel Hilton de la Ciudad de México. Serán dos días en donde se hablarán de las tendencias globales en este mercado, también qué está pasando con el reciclaje químico y la economía circular. Le tendremos más información más adelante.